Hola, soy Javieris, farmacéutico de la Farmacia Popular de la Municipalidad y les quiero contar que esta farmacia fue creada para toda la comunidad, sin excepción, para que la gente pueda obtener medicamentos más económicos para que les pueda alcanzar para el bolsillo. Tenemos medicamentos para las personas crónicas, que tienen que consumir los medicamentos todos los meses, que les va a significar un ahorro en su presupuesto. Y también tenemos medicamentos que son de acceso directo, es decir, la persona que va al médico, viene alguna receta y despacha su medicamento. La persona llega a Carmesón, llega a preguntar por un medicamento y le explicamos que si es de tipo, como hablábamos, crónico, que tiene que comprarlo todos los meses, la inscribimos con su carnet, nombre, root, teléfono, dónde ubicarla. Y anotamos el medicamento y le tomamos una foto a la receta para poder saber exactamente cuál es. Luego de eso, de crédito, hacemos una cotización a través del mercado público, de haber contado una cierta cantidad de inscritos, por supuesto, y esa cotización ya la enviamos al portal, lo cual tiene su tiempo, 25 días más o menos. Luego de recibida la cotización, preguntamos, llamamos a cada persona para decirle el valor al cual le va a salir y si él lo adquiere o no. Luego de eso, se compra. Llegado el producto, se le avisa a la gente que llegó para que lo venga a retirar. Y luego viene el proceso normal que lo retira, se hace el ingreso municipal y la gente se lleva el medicamento, se le pregunta si va a seguir adquiriéndolo para luego hacer una segunda compra ya de las personas que ya se inscribieron y por supuesto se agrega a todos los nuevos inscritos en ese periodo.